Trilogía de camarones parte 3 Hagamos unos rellenos con un poquito de todo ¡Vámonos! Ocuparemos todo esto y aquello Miren, vamos a partir los camarones Aquí tenemos dos camarones del mismo tamaño Y les voy a decir por qué El primero lo vamos a abrir por el lomo Bien Vamos a hacer un corte más profundo Pero tratando de no sobrepasar El camarón que quede así abierto ¿Ok? Y el segundo lo vamos a abrir Le quitamos la caquita Hacemos lo mismo Pero este lo que vamos a hacer Es que lo vamos a aplanar ¿Ok? Lo ponemos en este plástico Un poco de agua para que no se pegue El camarón es muy pegajoso Y vamos a darle unos golpecitos Lo que queremos lograr Es que se abra un poco más Miren ¿Por qué? Porque vamos a rellenarlo ¿Ok? Relleno uno Filadelfia Champiñones molidos Cebolla cambray Y aceituna Y sazonamos con paprika Camarón Y nuestro relleno Lo cerramos Tocino Y envolvemos Segundo relleno Camarón Marlin Y una rebanada de queso Cerramos y envolvemos con tocino Aceite Una taza de arroz Agua caliente Y dos cucharadas de mostaza Sazonador La mezcla En ebullición Chicharo Bajamos fuego Mango Chile habanero Cebolla cambray Sal Un poquito de agua Mantequilla Y adentro los camarones ¡Ufa! Ya puestos en sartén Hay que esperar Que el tocino Se dore por ambos lados Y en automático El camarón está listo Chequense Bien Vamos a emplatar Vamos a poner Un poquito de arroz Ya está aquí Nuestro plato Miren nada más Que chulada Chequense esto Aquí están todos los camarones Vamos a poner Unos Dos De los de queso Filadelfia Y dos de los de marlin Algo así Más o menos Y vamos a agarrar Un poquito de falta De la de habanero Espero que no esté muy picosa Si está Pero vamos a darle Y vamos a ponerle De aquí encima Y bien Vamos a probarlo Y como decimos siempre ¡Au! Para adentro Que va a llover ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Provecho! ¡Bye! Bye